Yo tengo, voy a dividir el comentario en dos, porque me llegó una información y tuve que verificarla con el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, porque no lo creía. Y yo le digo, déjame ver si es cierto que él publicó esta foto. En el distrito, a ver cómo que se llama ese distrito, el distrito 1001 de Villamella, una palabra en desuso le asienta bien a esta imagen, una covacha. Una covacha, lo que están viendo en televisión, y para lo que van a ver en redes más adelante, lo que están en radio, se la describo. Es una destartalada infraestructura que está de lado, que se hace llamar casa, que edique una escuela. Eso no es otra cosa que una covacha que parece una ratonera, ¿verdad? Entonces, esa covacha, que le llaman Escuela Primaria Barrio Lindo, en Villamella. Entonces, eso tiene dos tandas. Eso no califica ni para un segundo de un instante docente. Pero ahí dice que hay dos tandas con 230 estudiantes. ¿200? 30 estudiantes. La publicó Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP. Yo me resistí a creerlo. Entonces, las paradojas de sociedades incompletas, inconclusas, en construcción como la nuestra, parece una narrativa indescriptible, porque el actual ministro de Educación quería, en el presupuesto pasado, devolver casi 5 mil millones de pesos, porque no tenían que gastarlo. Pero, ¿cómo es que ustedes no tienen que gastarlo en un sistema tan precario del sistema de salud, de educación dominicana? Pónsela de nuevo a la foto, por favor. Dos cosas os revela. Primero, la falta de planificación y de empatía y de solidaridad. Segundo, eso indica que en esa comunidad no hay liderazgo de ningún tipo. Ahí parece que no eligen ningún diputado, ningún senador y ahí no hay alcaldía. Eso parece que debe estar en un submundo debajo de alguna cueva primitiva. ¿Por qué es que eso no tiene explicación? De hecho, Eduardo Hidalgo debería darle vergüenza a publicar esa foto. ¿Pero cómo caben doscientos y pico de gente? Yo no sé. Es que yo no lo explico. Yo no lo entiendo. Eso es lo que él ha publicado. Entonces, parece un cuento de terror esa publicación. Entonces, como diría un amigo nuestro, ¡Miyagi, date una vuelta por Villamella, por el distrito 1001! Y ahí no hay autoridad de ningún tipo que llegaron a esos niveles de tener una covacha que dicen llamar escuela primaria Barrio Lindo. Eso es inconcebible. Miren, en otro orden. El caso de la doctora, de la doctora entrecomillado, la falsa doctora Elizabeth Silverio Silien, que ha destapado una investigación que ha hecho la periodista de investigación, Nuria Piera, quien conversé con ella esta mañana. Le dejé unos mensajes esta mañana. Agradeciéndole el favor que le ha hecho a la sociedad con este destape. Hace un mes, justamente, en lo que son los debates de la modificación de la ley 0513, que es la ley de discapacidad, el marco jurídico para protección de discapacidad en el país, nosotros fuimos invitados porque formamos parte de la mesa de ese tema en la Cámara de Diputados. Y ahí introdujimos dos aspectos. Pero al que me quiero referir es que tenemos años pidiéndole al Estado dominicano un censo, un levantamiento, una data de las familias que tienen hijos con esta condición de discapacidad en general y de autismo en particular, porque es más difícil de detectar. Entonces, hace un mes yo dije esto en la Cámara de Diputados. Para que entendamos que lo propusimos dentro de la ley, vamos a escuchar qué yo dije hace un mes a propósito de la falsa doctora Elizabeth Silverio Siliam. Entonces, yo creo que tenemos que hacer la data, el levantamiento permanente actualizado de las personas con discapacidad en este país para poder ir acomodando las políticas públicas y los presupuestos. Y segundo, creo que es necesario que esta ley contemple el levantamiento y la data permanente de lo que son las organizaciones que trabajan con el tema de la discapacidad, por ejemplo, Damas de Negro y todas las organizaciones que están aquí. Pero además que también tenga esa data permanente actualizada de cuánto personal están en cada uno de los centros que dan servicio técnico de salud o de terapia. Es decir, para poder llevar una buena planificación, tenemos que tener la data de cuánta institución está en el país y de cuánto personal técnico o de asistencia de terapia o de salud trabajan en esos centros y en los diferentes centros privados para poder tener un control de lo que son las políticas públicas. Y yo entonces sugiero que creemos la mesa permanente de trabajo para la actualización y tecnificación. Eso lo dijimos hace un mes. Y yo creo que creemos el tema en organizaciones que estamos de frente al tema. Lo dijimos, venimos años pidiéndolo, pero solo ahí fue Salud Pública a cerrarla inmediatamente. Inmediatamente fue a cerrarla. ¿Por qué? Porque tienen políticas reactivas. No hacen caso, no escuchan, no responden. Solo hacen algo cuando le viene encima un problema que afecta entonces su imagen porque es una gestión de marketing, de marketing político y social. No de gestión comprometida real con la causa. Se lo dijimos antes y se lo vamos a repetir ahora. Tienen que hacer su trabajo en este tema y dejar sus niveles de indiferencia y de irresponsabilidad. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.